Esta es la radio HDB Radio, mothafucka El tiempo ha cambiado, aguanten la presión Sabes que mandamos desde la noción Aguanten la presión, aguanten la presión El codillo completo ha venido a cantar hoy El tiempo cambiaron, yo me acuerdo como antes Ahora metimos de más de antes El tiempo cambiaron Oh, 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 oh Esto está cambiando más Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Así que presten atención El tiempo cambiaron Oh, 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 oh Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Ya no son como antes Los tiempos cambiaron y los tiempos dividieron La música sonando y los combos se vinieron Al físico de puta las balas le llovieron Ahora resucito y estos cabrones se murieron Vieron, vieron, vieron Yo no me comparo con Pablo Escobar Sí, anoche cago en el diablo Y sigo pa' adelante Y sigo pa' acá Pa' adelante con apretes en alto Sigo pa' allá En la calle crecí y en la calle moriré Y eso me lo sé porque sigo de pie No es porque yo me lo inventé Es porque lo sé Al fin lo terminé Yeah Si los tiempos cambiaron Ya no es como antes Ya tú sabes Yo lo iba baby Los tiempos cambiaron Oh, 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 oh Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Tírate pa'lante Los tiempos cambiaron Oh, 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 oh Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Tírate pa'lante Los tiempos de antes Se han quedado atrás A la nena le gusta Que le tengo por detrás Llego el atrevido El que te va alborotar Esta noche tú Se tendrás que soltar Te gusta el trato Esto es vacilón Esto lo combina Con el reggaetó A la nena se ve rico Moviendo su bombón Lento y bien duro Me llame muy incómodo Llegaron los macetos Vamos de calterío No te nos prendas Aquí se va a formar un lío Esto comienza con un desafío Saco los cuarenta Lestamente los enfrío Argentina es de Colombia México es de Guatemala Y Perú Esto comienza con un buce Así comenzamos a pegar Los tiempos cambiaron Oh, 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 oh Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Tírate pa'lante Los tiempos cambiaron Oh, 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 oh Las cosas ya no son como antes Las cosas ya no son como antes Ya no son como antes Tírate pa'lante Ya, ya De nuevo con el capón Siempre tirando pa'lante Pero matarlo no es mi obsesión Sonando en cualquier rincón Junto a mi flaca y mi flow Salgo de mi habitación 2-0-17 La casa Criminales Music Todo está caro Junto a Flo Yaya está Japón Lo más bravo Siempre unidad Y bro Los tiempos han cambiado Y no me apago Que aunque todo está muy caro Del mundo no soy esclavo Siempre sonriendo Tirando y matando Muchos tontos Que quieren verme caído Pero yo siempre sonrío Las balas me las regalan No te metas en líos Probando, probando, sonidos Esta la segunda parte En donde todo le tiene que poner atención a esto Que son dos cosas diferentes Ahora traigo más colegas Y aún viene más Que no ha terminado ¿Qué dice esto? En una cama Al ecuador Suicida Si tú estás bien asustado Dale pa' la oída Puñeta Montamos la combi completa Quieres chutar el movimiento Pide la receta Todo esto ha cambiado ¿Quién dice que no? Tú te juntas con los bobos Aguanta la presión No es que a mí me importe No es de mi incidencia Quieres tener tu dinero Fundar tu propia herencia Aniquilo a pa' el equipo No me importa el taribe Tú te encuentras adiclado Al fondo del taribe Me funciona el porcento Yo no sé amadir Me funciona el porcento Ven y aguanta la presión Precio 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 Los tiempos no cambiaron Fui yo el que cambié A todos los raperitos Yo solito los apagué Cambiando el estilo Porque esto es lo mío Raperito no me tires Que te metes en un lío Tengo un par de raperos Que los tengo en la mira Cuando ellos me vean Rapidito se retiran Porque con el flow Yo los tengo opacados Que ellos me escuchan Y están bien cagados Tengo la menor es loca Que yo se la meta Que le deje mi nombre Tatuado en una teta Ella se aburrió Porque tú estás atrasado Ella vive del futuro Y tú estás en el pasado Ey Es el Rubben Pan Ya llegó el demente Ja, 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 ja Que lo que, los tiempos no cambiaron Fui yo el que cambié Los tiempos cambiaron, las cosas ya no son como antes, ya no son como antes, tirate pa'lante. Los tiempos cambiaron y ya no soy el mismo, tengo los argumentos pa' cambiarte egoísmo. Con los míos ahora nadie se mete, papi tengo el chipete, pa' borrarte la carota y sacarte del mapa, chapichapa. Mi flow está cabrón y ahora nadie lo atrapa, te satura los butos, pa' creerte el mejor tú tienes que guerrer con este duro. Tenemos la corta, tenemos el filo, tenemos el flow, tenemos el estilo y tenemos el derecho de no guerrer con los cupilos. Si me tiras te aniquilo, seguimos traficando como se trafican todos los kilos. Los tiempos cambiaron, lloran a desigual, tengo panes que se montan y que matan un pal. Si cabrón, si antes era un problema, ahora soy un problemón. Aca llegó la prueba, tu tienda es de clon cabrón, con música a cabo, a cualquier la pong. Los tiempos cambiaron y ya no lo mismo que a ti tu fan. Ten cuidado porque mi música tapó toda la calle y te dejamos tirado como plache. No me hables caché, no nací en la calle, pero sé muy bien que en la calle dije a tu cuento de que eres mortal. A Pablo lo mataron, acá todo el mundo es mortal. Ya subí, ya no soy un artista local, soy internacional. Aquí todo el mundo se muere, en el mundo nace uno y el otro se muere. Colombia, te piste. Llegando de Bolivia, reventando la tarima, mamma mía. ¿Quién lo diría que algún día llegaría a la cima? Los tiempos cambiaron cabrón, pero no tienes ni flow. Mucho menos dembow para ganar reggaetón. Voy sacando a Bolivia en alto. Tú sabes que en este movimiento yo rompo el asfalto, en el género urbano. Yo soy un guerrero boliviano, que siempre luchará y que nunca se dará por vencido. Dime quién tú eres y de dónde vienes, pero dime la verdad porque se te olvidó tu humildad. Así que no me vengan a frontear con su ropa Jordan. Que yo ya pase esa moda, hoy lo mío es cantar sangre boliviana. Que recorren por mis penas, de bikina de inmortal. Los tiempos cambiaron, las cosas ya no son como antes, ya no son como antes, tírate pa'lante. Los tiempos cambiaron, las cosas ya no son como antes, tírate pa'lante. Los tiempos cambiaron, el nuevo prospecto. Tú sabes que de aquí venimos cambiando el dialecto. De aquí la nueva amenaza. Dime lo que pasa, siempre retumbándoles a toda la casa. Subiendo de escala, toda la mañana. Fumando un fili por toda la semana. Tú sabes cómo lo hago. El Toro y yo con Beto se juntaron. Y vamos a tirarle un pares, todos esos a los malcriados. Tú sabes que nosotros le damos clases y lo dejamos y sentado. Conciencia, ya tú sabes que en esto controlamos y de aquí tenemos la clave. El combo completo aguanta en la presión. 2017, lo acabamos hoy. Ya tú sabes, el atrepito del party. Junto a AP, la nueva amenaza. Y kaboom, te lo sabes. Oh, bueno, bueno. Nos fuimos criminales en mi ocita. Ok, ok. Lino el father. Junto a AP, la nueva amenaza. Coloquí en Guatemala. Quédanos la bendición. Muchachito, no me interesa. Y el chaval, yo sí, cabrón. Dímelo, Wimpy. Se vi quién es inmortal. Y sin record. Seguimos matando a la liga. Yo. Aguanten la presión. Parte 2. From Jaggy, Capón. Ready, sí. Y van el titerito. Rubén. Dímelo, Rubén. Lino el father. Yo. Yo. Tila, mamé. Nace. Y suerte. Que no tenemos el control de esta mierda. Réa. 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 Gracias.